La primera versión del CochaFest promete ser un éxito, pues la alianza estratégica entre el Gobierno Autónomo Municipal de Cochabamba y la Cámara de Industria, Comercio y Servicios de Cochabamba, reactivará la economía local y nacional, consolidando el festival como una línea de acción para revalorizar nuestro patrimonio gastronómico y recuperar las tradiciones culturales y artísticas. Este lanzamiento oficial de CochaFest, que es primera vez que se está haciendo porque vamos a amalgamar todo lo que significa nuestro potencial gastronómico, nuestra música, nuestro folclore, nuestra producción, vamos a traer a nuestros productores, a nuestros artesanos, es decir, realmente va a ser una fiesta de cinco días que va a mover la economía de nuestra querida Cochabamba y también la economía a nivel nacional. Estamos convencidos que necesitamos la participación de todos ustedes, queridos cochabinos, para que se reactive otra vez nuestra querida Cochabamba. Yo felicito a toda la gente que está participando en esto, la iniciativa del primer CochaFest, que es algo nuevo, es el primero, va a ser un éxito, esperamos más de 35 mil visitantes y podamos tener gente que venga de todo el país. Este evento se realizará del 13 al 17 de septiembre en el campo ferial. El mismo promoverá el desarrollo económico y dinamizará la economía local y nacional. Con la visión de convertir a Cochabamba en la capital de las ferias, eventos y convenciones del país y ser promotores del turismo especializado en convenciones, en negocios, gastronomía y salud, lo cual permitirá catapultar a nuestro bienestar y el progreso de los cochabambinos. E invitamos a todo el sector empresarial y a la ciudadanía a comprometerse activamente con el desarrollo económico y social de nuestra región. El secretario de Desarrollo Productivo, Turismo y Cultura, Enrique Mendieta, informó que durante los tres días de festival, se contará con más de 20 artistas locales, nacionales e internacionales. El Cochabez es una mezcla de lo que es gastronomía, tradición y obviamente música y cultura. Y ya podemos anunciar y confirmar la presencia de 6, 7 grupos, lo mejor del folclore local, como ser Yuri Ortuño, vamos a tener Bonanza, vamos a tener a Betty Beisaga, el grupo Amaru, vamos a tener a Crápula también. Y el grupo internacional, el primero confirmado, que es Vilma Palma de Vampiros, que va a estar engalandando desde Argentina este Cochabez. Van a haber más de 20 grupos estos tres días de festival y bueno, los invitamos a todos. El día 13 de septiembre va a continuar siendo gratuita, como siempre lo ha sido, como era la serenata. Y ya el 14-15 va a tener un precio de preventa de 20 bolivianos que vamos a hacer la venta ya desde el 1 de septiembre. ¡Gracias!